Estamos en vivo en Madrid, en España, ya de noche, verano, pero claro, este lugar que es sinónimo de turistas normalmente, lo es ahora de los indignados. Continúan por tercer día consecutivo las protestas por la presencia del Papa y por lo que ha significado el gasto para su seguridad en las horas que estuvo y que está en Madrid. Lo cierto es que hoy nuevamente hubo incidentes entre los manifestantes y la policía, sobre todo a la hora de intentar separar a los indignados de aquellos que iban a apoyar la presencia justamente del Papa Benedicto XVI en tierras ibéricas. Ha terminado esto nuevamente, tal cual lo dicen las palabras de la prensa española, con el corrimiento nuevamente de los indignados y el consiguiente enfrentamiento y disturbios.